A través de un mensaje institucional, el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, ha vuelto a dirigirse a la población en el Ecuador de esta Semana Santa tan atípica y a escasos días de cumplir un mes de confinamiento, para subrayar el agradecimiento al esfuerzo colosal que todos los vecinos están llevando a cabo para superar la crisis sanitaria provocada por el coronavirus e incidir en la importancia de seguir cumpliendo con las medidas de seguridad durante los próximos días. Vecinos y vecinas de Nerva, hoy debería ser el día que empezáramos a disfrutar de las normales vacaciones de Semana Santa, época de salir a la calle, de estar viendo las procesiones de Semana Santa, otros de irse al campo a pasar unos días de asueto, pero bueno, tenemos la pandemia de coronavirus que tenemos, estamos intentando por todos los medios, todo el mundo ayudando a que esto pare lo antes posible y este año pues no ha podido ser. Por lo tanto, primer recuerdo para la hermandad de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor de Nerva, porque no van a poder realizar su procesión como todos los años, sus estaciones de penitencia, pero a buen seguro el año que viene estaremos todos con ellos ayudándoles a que esa Semana Santa de Nerva se viva como siempre. Seguidamente, quiero desde luego agradecerle muy mucho a esos héroes sin capa que se están batiendo día a día el cobre y se están jugando su propia salud para atender a todos los casos que se van dando. El otro día salieron datos, no municipalizados, pero sí comarcalizados de la Consejería de Salud, diciendo que había más de 70 casos en el área sanitaria norte de Huelva, que por porcentaje de población es alto, pero también tenemos que tener en cuenta que somos las comarcas más envejecidas de nuestra provincia y que eso hace que quizás el número sea algo más elevado. Pero diciendo eso, también tenemos que decir que Andalucía y que Huelva sigue resistiendo por debajo de esos niveles que se están dando en otros sitios, que tenemos que seguir así, pedirle a la ciudadanía que siga comportándose como hasta ahora está haciendo, que me siento orgulloso de cómo los nervenses están afrontando esta situación, esta situación muy incómoda para muchas familias, gente que se ha quedado ahora mismo que no tiene ingresos, gente que no está pudiendo abrir sus negocios, y entiendo que esto está siendo muy duro de llevar, pero que el comportamiento está siendo excelente. Decirle a los comerciantes que el otro día nos mandaron un documento pidiendo una serie de cosas, que ya hay algunos puestos en marcha por la Diputación Provincial, que nosotros cuando pase todo esto y veamos cómo queda la situación económica a nivel global y a nivel municipal, que estamos intentando evidentemente que se pongan en marcha ciertas cosas que nos ayuden a los municipios, que somos los que tenemos que atender esas necesidades, que lo haremos, que no tengan la menor duda que lo que esté en nuestras manos se va a hacer. Tenemos que decirle también a todos estos ciudadanos que están ahora mismo en casa, confinados, que cuando salgamos que tengamos el objetivo primero de mirar por nuestro pueblo, de mirar por esta gente que ha tenido que cerrar su negocio, que consumamos lo máximo posible en Nerva, y que sigamos evidentemente apostando por nuestro pueblo. Trasladar también las felicitaciones por la labor que están haciendo a la Agrupación de Protección Civil de Nerva, que está para lo que se le pide, lo que se demande, este grupo de voluntarios que está dando todo lo mejor que tienen para poder atender a estos pequeños que están cumpliendo años, a estar pendientes en las zonas que no se aglomeren en supermercados, a estar pendientes también de dirigir un poco o ir por delante de las máquinas de limpieza, avisando a la ciudadanía. Están haciendo una labor excelente, al igual que la policía, al igual que todos los trabajadores municipales que están aquí. Agradecer muy mucho a la empresa Snell, que está haciendo una labor magnífica en toda la provincia, aportando pantallas. Ahora mismo le hemos dado a las auxiliares de ayuda a domicilio pantallas para todas las auxiliares de ayuda a domicilio de Nerva, una pantalla facial que está homologada, que está fabricada aquí en la propia provincia de Huelva, no es de China, es del EPE. Agradecer también esa voluntariedad que están teniendo de atender esos casos. Le hemos trasladado incluso a ver si la posibilidad de poder hacer llegar datos para que niños que no tienen la posibilidad de estar asistiendo a esas clases telemáticas con profesores que se pudieran hacer. Estamos intentándolo de verdad. No sé si les va a dar tiempo o no, pero lo estamos intentando desde el consistorio. Estamos también poniendo encima de la mesa todas las baterías de cosas que se están ahora mismo saliendo desde el Estado, que entiendo que son muchas, que muchas veces se sobresaturan las informaciones. Vamos a intentar también ir ordenándolas y que la ciudadanía las vaya entendiendo. Estamos haciendo todo lo posible porque así sea. Hoy va a seguir el camión de DSM higienizando las calles. Vamos también a aportar lo nuestro, si se puede, como si hagamos algún día. No está mal tirar un cubo con agua y lejía en la puerta. Es decir, vamos a seguir haciendo toda esta batería de medidas que nos trasladan las autoridades sanitarias, que son las competentes, que tenemos que seguir haciéndole caso porque ellos son los que saben la mejor manera de parar esto lo antes posible. Así que os lo pido, por favor, que sigamos con el mismo comportamiento, que sigamos demostrando que somos un pueblo unido, que somos un pueblo grande, que vamos a salir todos juntos de esta situación y que, por supuesto, cuando vengan tiempos mejores, seremos capaces también de celebrarlo con nuestros vecinos. Aportar un dato más en cuanto a lo que es la situación nacional, que ya lo habéis visto todos. Bueno, la curva parece que se va estabilizando aunque hoy ha subido algo. La noticia de algunos hospitales grandes son que la situación se va controlando en UCIS. Tenemos un dato positivo también de que hay 5.000 curados. Los ensayos clínicos van hacia adelante. Tenemos que tener confianza en todos los que saben de esto, en los que saben de verdad, no en los bulos, ni en la fast news, ni en la gente que está intentando aprovechar esto para otra cosa que no sea, para que todos salgamos fortalecidos y unidos y, evidentemente, no contagiados por este maldito virus. Así que, deciros también una última cuestión. Como he dicho antes, la empresa Esnel está colaborando y no solamente esas pantallas las va a dar para Nerva, sino que las va a dar para todas las auxiliares de ayuda a domicilio de la comarca. Yo, la verdad, que no tengo palabras para agradecer a esta gente esa labor que está haciendo, que son gente de nuestro pueblo y que están mirando por nosotros y por toda la comarca. Así que, en resumidas cuentas, muchas gracias a todos. Por último, que se me olvidaba, y no creo que se me olvide, a todas estas personas que están colaborando de manera alturista también en hacer, aunque sean mascarillas caseras, pero algo es algo. Muchas gracias a todas estas costureras. Deciros que estamos intentando adquirir desde el ayuntamiento, de una manera u otra, que nos manden material homologado para que esta gente pueda hacer con material y telas homologadas esas mascarillas. No sabemos si las vamos a tener que utilizar cuando salgamos o no, ya nos lo dirán las autoridades sanitarias, pero si es así, por lo menos para tener, para abastecer lo más posible a la población de ese tipo de mascarillas, que aunque sean mascarillas caseras, pero que mejor entiendo yo que nada es eso. Y lo vamos a hacer también, vamos a contar con todas ellas, evidentemente, toda la que esté dispuesta a echar una mano, el ayuntamiento cuando tenga ese material, lo va a poner a disposición de todas estas costureras, a las cuales le agradezco también la disposición y la labor que están haciendo por intentar ayudar, que creo que es lo que estamos haciendo todo el mundo ahora mismo en el pueblo. Todo el que traiga una mascarilla para la residencia, bienvenido sea, todo el que traiga una mascarilla, una pantalla, para lo que es la protección civil, para lo que es la auxiliar de ayuda a domicilio, bienvenido sean, todo lo que pida el área hospitalaria y podamos ser capaces de aportarse al área de la hospitalaria, que son los que están cuidando una salud, bienvenido sea. Así que, vecinos y vecinas, mucho ánimo, mucha tranquilidad, vamos a seguir adelante, vamos a salir de esta todos unidos. Muchas gracias. Nerva está siendo sometida a fondo a una segunda vuelta de desinfección de sus calles durante estos días, incluida la residencia geriátrica, donde también se han repartido pantallas de protección a sus empleados, tal y como confirma la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Nerva, Ylenia Rodríguez. Bueno, pues el Ayuntamiento de Nerva, en este confinamiento que tenemos todos a cuenta del coronavirus, seguimos trabajando día a día y decir que hoy nos encontramos de nuevo en la residencia geriátrica, tras el convenio que la Diputación Provincial de Huelva ha firmado con Atisa, ayer mismo solicitamos desde el Ayuntamiento que vinieran de nuevo a la residencia geriátrica y hoy ya lo tenemos aquí, aparte de, como pueden ver, una aportación de pantallas, que la propia Diputación nos ha cedido para que se la hagamos entrega a los trabajadores de la residencia María de la Paz. Como ya también habréis podido comprobar por vuestras calles, seguimos con los trabajos de desinfección que se está haciendo con medios propios y gracias a colaboraciones, a las cuales nos dejamos de agradecer a Flomay, a Ditesa, a Gallardo y también a José, tanto también a los miembros de Protección Civil y a los empleados municipales y también agradecer y animar a los vecinos a que sigan manteniendo esta prevención porque con la lucha de todos esto lo conseguiremos y pronto nos veremos por las calles. Así que sigamos manteniendo todas estas medidas y poniendo nuestra parte. Muchas gracias. Los vecinos también pueden colaborar en la medida de sus posibilidades en las tareas de desinfección, arrojando cada noche a las puertas de sus casas antes de irse a dormir un cubo de agua fría con un vaso de alejía.